Viendo todo lo que pasé y el camino, la gente que me ganó, mi familia más que nada, es felicidad pura. Es un reconocimiento, un esfuerzo bárbaro que hizo mucha gente, mis viejos, el club mismo, así que todavía se metió en la boca, así que feliz, feliz, muy feliz. No, no, la verdad que me dijeron que estaba citado para nominado, pero nada más que eso, la verdad que si lo ganaba yo o cualquiera de los chicos, era lo mismo porque era un club, para mí este club es mi familia, yo me veo en las puertas en mi peor momento y hasta el día de hoy sigue mancando, así que iba a ser felicidad por cualquiera que lo gane. Sí, la verdad que es mucha felicidad, como decía, fue un año que tuvo muchos cambios en la parte de básquet, de la gente, así que todavía falta terminar un par de partidos, así que feliz y hay que seguir, hay que seguir, la bala para arriba. Todo con los que hablo, con los chicos que me preguntan, yo siempre les digo que con constancia y disciplina se llega a todo, a todo. Yo estuve el año entero con muleta, yo no podía caminar, volví a caminar, después paso a pasito, con constancia y disciplina todo se puede hacer, es así. ¿Qué pasó, querés contarlo? Tuve, sufrí un accidente automovilístico, yo iba en moto acompañante y un auto se cruzó del carril y me agarró la ruilla con el guardabarro. Bueno, tuve fracturas puestas de fémur, grado 3, nueve intervenciones, tuve que viajar a Buenos Aires, todo para este momento, todo para poder caminar y volver a jugar al baque, que es lo que a mí me apasiona, la verdad. Galo, puede ser que te dijeron en algún momento lo del deporte, de tu práctica habitual, parte de tu vida, no la vas a poder seguir haciendo, en algún momento te dijeron eso, y si es así, bueno, bien testarudo y vale la testarudeza, esa cabeza dura, decir, no, sí puedo, mirá cómo puedo. Sí, a mí la verdad que me había dicho que iba a perder casi el 40% de la movilidad de la rodilla, que no sabían si iba a poder volver a correr, y yo eso no lo dejé entrar en mi cuerpo, no lo dejé entrar en mi cabeza, yo sabía que iba a volver a jugar. Yo le dije el día uno a mis viejos, le dije, yo voy a volver a correr, voy a volver a jugar al baque, me lo propuse, fue un camino largo, como te digo, muchas bajas, altas, pero bueno, todo tiene su recompensa, como digo, y acá estoy jugando de vuelta.